Muy buenas noches, comenzamos hablando sobre la temporada de huracanes y es que esto oficialmente no comienza hasta junio, sin embargo, ya se pronostica la formación de la primera tormenta tropical de la temporada. ¿Para cuándo? Bueno, para este fin de semana tenemos este 50% de posibilidad de desarrollo. Y la buena noticia es que realmente no vamos a tener un impacto directo, esta se mantiene hacia noreste de las Bahamas, principalmente se va a quedar sobre el Atlántico, aquí podría estar afectando, pero nosotros realmente solo veremos algo de viento, sobre todo hacia la zona costera. Así es de que, bueno, estas son buenas noticias, sin embargo, vamos a seguir monitoreando esta situación, ya que si se llega a desarrollar se le daría el nombre de Arturo. Ahora sí vamos con las condiciones de tiempo a nivel local y es que seguimos viendo condiciones sumamente estables, condiciones agradables, temperaturas que se mantienen en lo típico para esta época del año, 65 grados es nuestra temperatura mínima para mañana miércoles. Realmente no vemos muchos cambios, un panorama sumamente similar al que vimos el día de hoy, mucho sol, temperaturas cálidas y por supuesto condiciones que se mantienen estables. Los cambios se van a dar principalmente a la noche de este jueves cuando vemos la posibilidad de lluvia que regresa con nosotros, se extiende durante el viernes, se extiende durante este sábado. Sin embargo, no vemos cambios en las temperaturas, se lo tiene pronóstico entendido, vemos que estas se mantienen en los altos 80, ya incluso para finalizar la semana podríamos estar llegando a los 90 grados, así es de que si los cambios más grandes los estaremos viendo para el viernes y para el sábado cuando la posibilidad de lluvia aumenta sobre nuestra zona.